La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Yo afuera cuando vos adentro Enredados en alambres y malezas Cargando culpas y desprecio Hasta que por fin, tan cerca del fuego decías, tengo frío De qué modo el mudo te pertenece, que pudiste estar dentro de él Durante horas y horas, perdida en silencio, entre paredes oscuras Sin que se supiera nada de tu boca Lady Macbeth Quiero acariciar toda tu furia Ahora que estás desbocada Ahora que corres como una loca Por un jardín de paladares Quiero creer que estás aquí Para decir La Iglesia de Jesucristo de los Santos Te sumergís Te sumergís Estás convencida que el contacto del agua fresca con tu cuerpo Te baja la ansiedad Y te da perspectiva Los segundos en los que permanecés allá de abajo no son muchos Y cuando salís y echás la cabeza hacia atrás Me doy cuenta que la convención a la tragedia es algo innato Un talento incómodo Siempre hablamos de la nube negra Y el hechizo que se hizo crónico Pero ahora me haces señas Y caminas hacia donde estoy Con el agua llegándote hasta la cintura Hay momentos en los cuales el perímetro que marcamos Hace tiempo Parece una zona segura Parece que todo está en orden Y entonces soñamos Con que algo inexplicable elimine en forma brutal Y para siempre el parásito que habita nuestro rato de acción Y aunque en el fondo sepamos que no es así Hay momentos de paz Claro, nos reímos mucho Y todo eso Este verano te quemaste bastante Los hombros y los cómulos brillan Ese pecho rojo estalla Los parásitos tienen una vida útil Elevada Mientras estén agarrados con fuerza a la pared del intestino No hay con qué darles Son una fatalidad que se alimenta El parásito busca y encuentra Está preparado para la vida que lleva Nadás Los ciclos de precipitación Técnica y desplazamiento Te mantienen a flote Digamos que pertenecen a una clase El virus es un parásito Las bacterias son parásitos También los hongos y las plantas Y las personas Podrían llegar a ser La presión que ejerce el líquido Sobre tu cuerpo Te contrae el músculo Te lleva hasta el fondo del asunto Tu cuerpo Con duración viscosa Soportando el golpe Endureciéndose a pesar del rasguño Del corte que atarriza Toda tu existencia Hay algo frágil Indagando sobre el funcionamiento del mundo La dialética invenciosa Y el rojo de tu carne Submergido hacia lo profundo Ahora mismo Con todo lo que eso significa Datan inmigmas Sugeridos Makeos Adeló 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 Gracias. 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 Corro a la cortina, me abrazo a tu espalda, bajo la lucha, un refugio para Dios. Gracias. 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 y te pusiste zapatos, pensaste en los alemanes y sus fábulas en el bosque, en sus autos que duran para siempre y en sus cuatro mundiales, en ese planteo táctico tan previsible y efectivo como un reloj. Estás atento de que Keith Scharer no es alemán, pero en ese país dio un concierto que todo el mundo recuerda, porque a partir de una idea simple desarrolló un fluir sonoro constante, por así decirlo, una improvisación que no se explica y por eso mismo ni se te ocurre tratar de teorizar nada. Dice Keith Scharer, el jazz es la única forma de arte cuya existencia depende de la resistencia a las teorías. Esto no es una teoría. La música se explica por sí misma. Todo un personaje para de tocar si el público habla durante el concierto y directamente no sube al escenario si considera que el piano no tiene la calidad necesaria. Lo que te rodea no constituye ninguna amenaza. La tormenta te dio un respiro. Los dedos de Keith Scharer son como los dedos de Miles Davis, que también creó una línea, salvo que éste se la tomó y se fue. Pero después volvió. Miles Davis no era alemán. Los animales son grandotes, atléticos, rubios y no lloran nunca. O bien son gordos y usan un traje que lo les todo el año y no paran de tomar cerveza en un choque enorme. No te entusiasma la ópera, pero fuiste a ver ópera. Te pusiste zapatos. Esa mesa la hizo tu abuelo hace años en ese galponcito de puerta verde inglés que vos mismo pintaste en una época cuando supiste que tu vida había cambiado para siempre. Keith Scharer recibe un merecido aplauso. Lo imaginás parándose, acomodándose junto al piano, apoyando por unos segundos su mano izquierda en un precioso stemway negro y llevando adelante unas pequeñas reverencias de agradecimiento. Estamos en Colonia, donde el 24 de junio de 1975 por encima de la ovación general por encima del desarrollo germano y su producción industrial el genio saluda, se arquea, tu cabeza nudo la vasoconstricción desaparece. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera vez que me vi perdido fue simple. Seguí a otra mujer, a la mujer equivocada. Desperté en mi desamparo. Ese mediodía, así de simple, me perdí de madre. Me perdí ese mediodía como quien sigue a la mujer equivocada y el reino encantado en que yo era el príncipe de los pañales, entre salvajes enjaulados, perdió su encanto, todo su encantamiento. La realidad perdió su tremendo poder hipnótico. Me quedé, los ojos bien abiertos, esperando un milagro o un espejismo en el desencanto. Ella fue la otra, la equivocada, la que dio salida de emergencia a lo que todos esperábamos de mí. Ese mediodía, así de simple y de tajante, me perdí de madre. Es que todavía la debo estar buscando. Ese mediodía, así de simple, me perdí de madre. A pesar de que nos acostamos, hace rato ninguno pudo parar con la actividad mental. A pesar del intento y del cambio de posición de sus píos, dar vuelta la cabeza para el otro lado, a ver si funciona. Allá arriba, el ventilador gira al máximo, pero es como si no pasara nada. Ráfagas de aire caliente que nos desvengan aún más. Te comento algo. Últimamente, cuando duermo, no descanso. Sueño con jabalíes flotando por un terreno ardanoso. Un sueño normal, en donde no es suficiente darme cuenta de que efectivamente estoy soñando. De hecho, que huelen al enemigo a más de 100 metros de distancia, y que llegado el caso, también corren más rápido que uno. Las imágenes son estas. Se desplazan en grupo, toman agua, retocan en el bar. Estoy convencido de que están tan metidos en lo suyo que no les interesa que yo ande por ahí cerca, lo cual me tranquiliza bastante. ¿Me estás escuchando? Vamos a estar bien. Hay que aguantar un poco, y entonces va a llegar el día en que podamos desarrollar todo esto. ¿Qué significa soñar con jabalíes que trotan? Está el tema de la elaboración de la información almacenada en la memoria, la interpretación psicoanalítica. Sia. Pero bueno, es decir, esos ojos, esos ojos y esa densidad, el enfoque, no siento miedo. Sigue algo de tensión de momento previo en que algo cambie para siempre. Pero finalmente no pasa nada. baja en la cabeza y me trae los hilos del fondo donde en sus besuñas te recuerden la carnaval por ahora pienso apoyarme en tu brazo y olerte y mañana temprano antes de irme me voy a quedar un rato mirando tu pelo abriéndose sobre la muada tu forma de acomodar el cuerpo cuando la cama es toda tuya ahora me decís arreglo el oído y me acaricias el mundo el cansancio el cansancio baja de espacio hasta la planta de los pies mirad ahí colmillos como ganchos pospareciendo en la oscuridad aplausos 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 y detrás de un vidrio con un barrijo húmedo sobre el rostro, recorriendo la longitud exacta hacia tu cuerpo tendido. Te abren de lado a lado, te desganan como un cuero seco. No puedo ver tus gestos, pero conozco bien la exigencia del músculo, las marcas en tu frente. Hunden el brazo hasta el codo, buscan algo que es el origen, el punto de no retorno. Me pregunto a qué temperatura se funde la constitución familiar y qué peso sobrepasa el límite de flotación antes de que el párpado derecho presione el cuerpo lastimado por un descanso insuficiente. Tu cuerpo como huella, como testimonio histórico. La cortina junto a tu cama apenas se mueve y a esta altura ya no sabés cómo ponerte. Para distraer el dolor te hablo de otra cosa. Se hincha la madera y las bicicletas se oxidan. La bolilla se detiene. A Robert Johnson, el mismísimo diablo, le enseñó a tocar la guitarra. Caía una pesada lluvia. Mientras ardía el delta y el agua fría surcaba el rostro del hombre que estaba a punto de entregarlo todo. Cantaba el robo de hoy, anduve desde el cruce, mamá, miré hacia el este, miré hacia el oeste. Anduve desde el cruce, mamá, oh Dios, no había ninguna dulce mujer para mí. Nadie sabe el mecanismo probable ni la causa aparente. El puñal penetrando la carne y marcando el gusto exacto donde esté el cuerpo se detuvo. El diablo toca tu puerta, el río es un animal terrible. No van a entender nunca. No entienden la belleza ni la curvatura perfecta. Extremidades arrancadas o fuego. Tu cuerpo como tragedia, como el final anunciado. En determinado momento sentiste el aguijonazo, puro vértigo, hacia adelante. Tu dolor, tu rabia intacta. Dentro de la cuna, el organismo tibio. En un cruce de caminos, un hombre está a punto de entregarlo todo. La lluvia es un fantasma azul. Una melodía en mí menor, que no alcanzo a recuperar. YOK. 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 Gracias. 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 la esquizofrenia todavía sin catalogar la escena de cramas la chica modú y la euforia. El chico modú y el flower power los datos del muerto 38 años tengo oreja ojos dobles como mismo갑ían Imagina el desarrollo químico y después el milagro, ese susurro que es como un pinchazo que busca el torrente sanguíneo y entonces la parálisis. La revolución que es un detalle extraño del chico burú, del chico tú. Uno también imagina fotos y la pericia científica, el montaje y la excitación. Una fe que le retocaste al prendido a fuego, la palabra tumba. El sonido de una cuerda de acero tirada hasta la nebla y la luna de color rojo. El chico burú se mide en nudos sobre el cáncer de hierro y el equipo forense a su alrededor, analizando el fundamento que debería explicarnos todo, buscando la huella que finalmente armará la hipótesis falsa. El delirio. El viaje. Caer pendido, rendido sobre un colchón viejo en una pensión olvidada al fondo de un pasillo por el que ya nadie transita. Los datos del muerto. La alucinación, el componente mágico, una intensidad fuera de lo normal y el misterio que no va a crearse nunca. El chico burú y los derechos civiles. El chico burú y el black power. La rigidez de la carne. La gota que humedece el iris. Un arrebato estimuló el globo temporal. Y al chico burú, la manía depresiva que le llegó hasta el muerto. Tocó, fondo, algo terrible. La huella digital. La controversia américa. El chico burú. El chico burú. El sueño. La cortesía. Un círculo. De flores. Blancas. La cortesía. Sol. El chico burú. ¡Todo! Mientras yo escribo con la huevona insensatez de primavera calores futuristas y la risa de los dioses brotando en otro cielo para este mundo ellas ponen orden en la casa la principal, la que sabe como ninguna dar recuerdo a la máquina del amor baila con plumero y escoba ahora mi nombre es espesa y américa especialista en hacer muy poco o casi nada limpio la cabeza con una pluma sanca agotado en el alto tema al orden del día en el fondo escucho lo que puedo arrampar obsesión la domina ni ella hacer frase de brujo para que yo escriba y yo hago de prima para que ella vaya ni no comprender la felicidad riosa de levantar lo topo pasar el trapo y volver a poner cada cosa en su lugar soy un exiliado de mi propio territorio huérfano de mi propio cuerpo no tenés pensado limpiar el patio ni la muerte de mi abuela que saca la vigor de la boca para que las letras mienten de verdad moverme de la silla para algo que no sea tirar al blanco no pienso y además la limpieza me da pero que hacer a cambio para frenar la escoba un soleto al polvo romance del tipo de espasos al trapo de piso y una oda a la tierra que se cuela por la ventana a golpes de comédica el ambazo no me dejo de meditar orden el valor su culpa en caos multiplica voces habla al mismo tiempo con todo el mundo opina opina sigue una línea si no se pierde se pierde en el calor húmedo del hogar en la sagrada familia abrazándose en el horno de los días se pierde en el divino padre o sea maldito yo subiendo el infierno turbio de la tranza por metal y entra ahora una horda de bucaras guaraníes combatiendo el pelucín oscilando la carcha blanco invaculado guardapolvo planchadito con fervor patriótico no estará encerando la vereda alguna vez hubo amor y yo me lo que hasta el fin de nuestros días sacramento bestial pero ahora la virtud de mi urana es poca repasador que de texto bíblico la sangre de su guerra santa contra el dolor que deje su modo de decirme sin palabras limpio para que lares de la bluquita y te vuelvan las ganas de ensuciar o hay una secreta merella madres amigas primas por lo mal que llevo a la casa esta mujer es la mujer emancipada me dice y en perro plancho de las camisas hay que cortar la ropa mañana es lunes y esta noche fue el beso que le toca cocinar a vos y pensar que por eso no puede que tanto limpian los corazones amor mío acaban corriendo mal carlos blanco aplausos 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 Mi cuerpo no es de este mundo No tiene palabras para él Tiene música de arma en las costillas No digo que es del cielo mi cuerpo El parro, solo de ese parro Mi cuerpo no tiene mundo bajo Tiene gatos, barros, alimañas Y a veces los llevan a sus fiestas Mi cuerpo participa de las animaladas Allí todos mandan sus caretas Caretas de perro Caretas de gato Caretas de hombres A veces no me sale el sol De noche el mundo es otro mundo Mi cuerpo Mi cabeza no tiene cuerpo bajo No digo que es del cielo mi cabeza El barro solo merece barro Mi cabeza es de este mundo Tiene montones de obligaciones Tiene proyectos aceptables Ideales, loables Tiene sueños de mujeres Sueños que su cuerpo Jamás jamás va a contestar Mi cabeza Mi cuerpo Mi cuerpo Mi cabeza Yo no le doy el cuerpo a mi cabeza Vos le das el cuerpo a tu cabeza Mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza Yo no me doy el cuerpo a mi cabeza Yo no lo hago No lo hago Yo no lo hago Yo no lo hago afuera aplausos